Yo atrás de él y desde el Handy, con el Handy habla con la cava donde había aparecido el auto. Y escucho que le dice a la policía que estaba allá, me parece que tenemos identificado el cuerpo, sería José Luis Cabezas de la revista Noticias. Y digo, pero ustedes tienen que saber si es o no es José Luis. Y me dicen, no hay forma de identificarlo porque el cuerpo está totalmente calcinado.